Sí, sí, Colombia, sí, sí, Caribe ¿Cómo están cracks? En Italia se está poniendo en duda la compra de David Ospina o al menos así lo asegura el diario AS y es que a pesar de que hace varios meses Ancelotti asegurara que se iba a quedar con Da Vincio la realidad es que está a solo 9 partidos de que se haga obligatoria su compra y este medio afirma que no están muy seguros aunque teniendo en cuenta que de momento el Napoli juega Serie A y Europa League Da Vincio sería muy útil al equipo a pesar de que ya fue descartado en la convocatoria frente al Empoli pero todo indicaría que volvería a tajar el domingo frente al Genoa como ustedes saben cracks finalmente todo puede pasar pero esperamos que sea lo mejor para el futuro del arquero de nuestra selección Nos vamos a Argentina donde se confirmó que River fichó a otro colombiano o bueno lo obtuvo en calidad de préstamo por 18 meses con una opción de compra de 400 mil dólares y sería Alejandro Baena Rodríguez que viene del Cali con apenas 18 añitos recién cumplidos y aunque de entrada estará más con el equipo de reserva es el cuarto arquero del plantel titular así que muchos minutos no tendrá por ahora pero de seguro agarrará buena experiencia en el fútbol de este país donde además River ya garantizó su presencia en la próxima Copa Libertadores así que Quintero tendrá la opción de volver a poder levantar la Copa en el 2020 en caso de que no alcance a estar listo si se termina esta aunque eso sí como nos mostró ayer en un video trabaja constantemente para estar de regreso en las canchas cuanto antes y a propósito de Quintero vimos que es la imagen para DirecTV Go una aplicación que permite ver todos los partidos de la Sudamericana, Liga Española, Italiana y en general toda la programación de DirecTV desde el celular, tablet, computador y prácticamente cualquier dispositivo que tenga conexión a internet así que decimos empezar a utilizarla nosotros porque como saben a veces es difícil estar pendientes de todos los partidos cuando estamos fuera de casa y nos pareció bastante útil ahí lo tienen entonces cracks, desde aquí los animamos a utilizarla porque sabemos que la mayoría de ustedes también nos ven desde su celular y ojo porque si ya son clientes de DirecTV con un plan oro superior la pueden usar totalmente gratis y si no son clientes también les tenemos una buena noticia y es que van a tener 7 días para que la puedan probar sin ningún costo y si les gusta luego pueden contratar un plan para disfrutar de todo el fútbol y más desde cualquier lugar en el que estén pasando la Copa Sudamericana, Mineros de Guayana le ganaba con este gol a Sol de América mientras que Colo Colo vencía a Universidad Católica con un gol de Esteban Paredes por los partidos de Copa Libertadores San Lorenzo le ganó con gol de Herrera al Palmeiras y Miguel Ángel Borja se quedó en el banco todo el encuentro con este gol de Cáceres, Cerro Porteño le ganó a Nacional de Uruguay por otro lado San José y Liga de Quito nos dieron un festival de goles 6 en total pero lo curioso es que la mitad de ellos fueron en propia puerta Cristian Cruz de Liga pifió un despeje y César Mena de San José definitivamente no tuvo una buena noche porque anotó dos autogoles pasando otro partido con Hat-Trick de Marco Rubén Atlético Paranaense le ganaba a Boca donde Villa jugó 70 minutos mientras que Fabra y Campuzano se quedaron en el banco otro partido que quedó 3-0 fue entre Palestino y Alianza Lima en el cual vimos este buen gol después de una jugada colectiva para el equipo chileno y finalmente en el partido de Junior que visitaba Melgar de Perú los tiburones cayeron por la mínima diferencia y aunque matemáticamente aún pueden avanzar en la Copa Libertadores se ve un panorama realmente complicado así que aprovechamos para preguntarles ¿qué debería hacer el equipo? ¿enfocarse únicamente en la liga o buscar el tercer puesto para pasar a Sudamericana? los leemos en los comentarios para el CS Football Observatory James Rodríguez está solo por debajo de Messi y es que esta entidad encargada de analizar estadísticas publicó la eficiencia en la producción de juego de marzo donde James es el segundo de Europa con 97.3% y el primero está Leo donde tiene un 99% una brutalidad pero además del reconocimiento de esta entidad nuestro 10 también está compitiendo internamente con dos de sus compañeros Lewandowski y Coman por ver cuál fue el mejor jugador del Bayern en este mes en cualquier caso en lo que realmente estaba pensando James era en el partido de hace unos minutos frente al Heidenheim por los cuartos de final de la Copa Alemana donde estuvo en cancha los primeros 45 minutos suponemos que pensando en el partido que tienen frente al Borussia Dortmund por la liga Bayern se complicó de más y aunque empezó ganando a mitad de tiempo iba perdiendo 2-1 lograron empatar y remontar pero nuevamente el Heidenheim empató 4-4 ha estado el partido pero al 84 vendría una mano que Robert Lewandowski convertiría y gol el Bayern pasaba a los cuartos de final abriendo la jornada 13 de nuestra liga Águilas Doradas y Willem empataron a cero mientras que le pegó 3-1 a América que no aprovechó su oportunidad para quedar momentáneamente como líder del campeonato Ángel Jessy Torres es el nombre del jugador de nuestro país que pasó a las semifinales de la UEFA y Out League todo lo que dijo públicamente me lo dijo en los camerinos lo acepté y dije que no había ningún problema aseguró Alfredo Morelos sobre las declaraciones de su entrenador tras 107 días sin marcar Carlitos Bacal le anotó a otro grande de Europa el Barcelona y ya con este le marcó a los 5 grandes de España Nicolás Benedetti marcó este señor golazo con el América de México que avanzó a la final de Copa eso es todo por hoy cracks recuerden suscribirse y activar las notificaciones también pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales para ser los primeros en estar informados nosotros nos vemos en el siguiente video estamos por 18 meches meches 18 meches ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!